Hace mucho tiempo que te espero, hace mucho tiempo que te miro Hace mucho tiempo que te quiero, no se porque nunca te lo digo Se palomita de mis sueños, se palomita yo te adoro Quiero llegar a ser el dueño, que eres el dueño de tu corazón Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora Te lo tengo que decir, pues me voy a decidir, porque ya mi corazón te adora Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora Te lo tengo que decir, pues me voy a decidir, porque ya mi corazón te adora Hace mucho tiempo que te espero, hace mucho tiempo que te quiero Hace mucho tiempo que te quiero, no sé por qué nunca te lo digo No sé para dominar mis sueños, no sé para dominar yo te adoro Quiero llegar a ser el dueño, pero el dueño de tu corazón Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora Te lo tengo que decir, pues me voy a decidir, porque ya mi corazón te adora Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora Te lo tengo que decir, pues me voy a decidir, porque ya mi corazón te adora